Hola chicos como andan todos acá con un nuevo video para el canal Porque si, tenemos un nuevo item totalmente gratis En Roblox, así es, así que espero que les guste Un montón el video, así que recuerden suscribirse Dejar su paso al like y vamos a empezar Bueno, este es el item gratis, si, el que mostré En mi anterior video, como pueden ver Es totalmente gratis y está en el catálogo Como pueden ver va a estar disponible Hasta el 1 de mayo de 2022 Así que tienen bastante tiempo para poder Conseguirlo, así que lo vamos a dar acá Head now y ahí lo tendríamos Chicos, lo mejor de este item Es que tiene unas partículas especiales Que ahí les voy a mostrar, dame un segundo Que me lo voy a equipar chicos A tu profile, bueno creo que esto no es para Bueno, no sé que hice, pero bueno, me lo voy a probar Me lo voy a poner, mejor dicho, y se los muestro Y como pueden ver acá tenemos el item con las partículas Así que nada chicos, espero que les haya gustado Un montón el video, como les dije, link del objeto En la descripción, y ahora sí, nos estamos viendo En un próximo video Chau chau